amigos sígueme en facebook estoy como master espaciot y en youtube master t ahora sí hay que ayudarle un poquito al carburador ahora vamos todavía no le cambio de batería vamos a probar con esta batería y con el regulador nuevo se nota que está descargado la batería calentamos un poco el motor para que pueda de repente cargar la batería y hacer las medidas que faltan ya calentó el motor ahora colocamos el multímetro y el foco piloto para que tú puedas aprender a analizar en ambos instrumentos colocamos las dos tierras del multímetro y el foco piloto para poder hacer las pruebas una vez sujetado a la tierra probaremos primero con el multímetro ahora sí vamos con el multímetro a medir cuánto de voltaje nos bota colocamos nos marca 13.20 quiere decir que ya empezó a cargar la batería vamos al otro extremo vamos a ver cuánto nos marca 13.23 quiere decir que está operativa la batería y el regulador está trabajando bien ahora vamos a acelerar el motor a ver cuánto nos manda el voltaje colocamos bien la punta del multímetro y empezamos a acelerar en mínimo nos marca 13.30 voltios ahora sí vamos a acelerar cuánto nos manda nos está marcando 14.15 voltios quiere decir que en alta está trabajando bien en mínimo está marcando 13.50 voltios ahora vamos en el otro extremo del conector rojo ya que puede ser que esté siendo un falso entre el conector sólo es para descartar vamos a colocar igualmente vamos a acelerar a ver si marca el mismo valor en alta aceleramos nos marca 14.15 voltios 14.15 voltios quiere decir que está cargando la batería ahora vamos a desconectar el conector rojo para ver cuánto llega de voltaje colocamos la punta del multímetro lo sujetamos bien y empezamos a acelerar a ver cuánto nos manifiesta 14.43 subió el voltaje es algo normal ya que está desconectado aceleramos subió hasta 18.18 voltios 17 voltios ahí está la medición quiere decir que todo está bien el mínimo está marcando 14.50 quiere decir que está bien el mínimo desconectado nuevamente aceleramos para ver cómo se manifiesta 18.17 16.90 todo está bien dejamos de acelerar a ver cuánto baja está bajando a 15 14 14.50 todo está bien ahora vamos a conectar el conector rojo a su lugar y probar nuevamente conectado nuevamente conectado el conector a cuánto sube el voltaje colocamos la punta del multímetro para ver cuánto de voltaje sube al acelerar 13.13 aceleramos sube a 14.15 voltios quiere decir que está trabajando normal la carga en alta y en mínimo ahora sí vamos con el foco floto vamos con el foco floto se dieron cuenta ahí si prende en la anterior no prendía ahora si prende ahora si colocamos igualmente ya me toca cambiar batería porque esa batería ya tiene tres años voy a dejarle acá una hora prendido el motor a ver si recarga la batería para seguir si no trabajando con esa batería o comprarle ya batería nueva bueno muchachos eso es todo espero que hayan aprendido algo no se olviden dejar su super like para llegar a más seguidores este video se realiza con fines educativos usted es responsable de cualquier daño que le pueda ocasionar a su vehículo si usted tiene alguna duda de su reparación recuerde consultar con un profesional eso sería todo amigos espero que le haya gustado este video no se olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse en el canal y nos vemos en el próximo video hasta pronto hasta pronto